¡Vamos Caracas! Aquí está la luz. ¡Y aquí está el Caracas Fútbol Club! Y aquí va a aparecer Caracas. Hola negro, ¿cómo le va San? Gran recibimiento. Ahora sí se ve por supuesto la euforia. Gran recibimiento para Caracas. Aparece el equipo local. Aquí lo tienen ustedes. Aquí está Caracas. Acá está Caracas de Venezuela. Señoras y señores, va a jugar la luz frente a Caracas. El tronometro en cero ya está jugando. Salvio. Greyer. Ha peleado por allá bacano. La sacaba Barone. Atención que se viene Salvio. Salvio otra vez. Insiste Salvio. Salvio. La pelota que no salió por el fondo. Vamos mirando. El baron ahora sí, Chiro. Atención, la entrega de la tática. Primero la luz. ¡Uy, lo que se perdió! Lo que se perdió el equipo argentino. Cano fue, acaba de salvarse Caracas. Una chance inmejorable. Se ha perdido la luz. Esto sigue a ser a cero la torre. Todo increíble. Desde este pase atrás, una salida por el medio. Nunca sugerida. No le pudo dar bien Cano. Y la va despejando para allá Romero. Y ahora se viene Caracas. Y atención que se viene Caracas. La entregaba Prieto. Le va a pegar Lucena. Le va a pegar Lucena. Lucena al arco. Lo más coherente. Esto fue lo más coherente. Porque fue un ataque rápido. Con un Lanús desplegado. Frizzler queda a contrapierna. Lanús volviendo. Caracas terminando. Atención que por arriba. Y con pelota de perilla. Lo quiere el equipo venezolano. Fue gole. Fue gole. Gol. De Caracas rey. Le pega bien rey. Lo habíamos manifestado. En el primer tiempo con la torre. Y de tiro libre. La pelota que se metió inmediatamente. El juez de línea. Veíamos que corría para marcar al árbitro. La mitad de la cancha. Y Caracas. De pelota detenida. Qué bombazo de rey. Que le pega bárbaro. Le gana Lanús. Claramente. Por 1 a 0. Sí. Y claramente entró también. Ha molestado Frizzler. Por la protesta. Atención que viene el segundo. Figueroa. Gol. De Caracas. ¿Qué le pasó a Lanús en la arranca del segundo tiempo? La pelota le quedó a Figueroa. Y en un ratito el equipo venezolano encuentra dos goles. Dos para Caracas. Cero para Lanús. Gol de Figueroa. Aquí va saliendo con la pelota Caracas. Dos a cero le gana a Lanús. Fidiango. Fidiango. Jiménez. Figueroa. Busca el tercero. Al arco. De Caracas. Castellín. Una muy buena definición. Una muy buena jugada colectiva. Y el partido está 3 a 0. ¿Qué me cuentan? Estaba 0 a 0 el supertiempo. Pintaba para Lanús. Y en el segundo tiempo en el arranque los goles de Caracas. Y este tercero de Castellín. Caracas 3. Y Lanús 0. La tira San. Se viene Blanco. Blanco. A ver San, San, San para el descuento. ¡Saaaaal! ¡Gol! De Lanús el Pepe San. Siempre un gol de San. Ahora el partido está 3 a 1. Y tal vez sea un gol que le sirva más a San que a Lanús. Para toda América. Aquí estamos por Fox. Junto a señor Diego La Torre. Señoras y señores. Escuchen el grito de la gente de Caracas. Y ha ganado Caracas. Se enoja Frinders por la falta. Aquella que marcó después Rey. El tiro libre del primer gol. Ha ganado Caracas frente a Lanús por 3 a 1. 张. No. 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 No.